Hola amigos, yo soy Luis del Río Comediante y los invito para que el próximo viernes nos vean aquí en su canal de televisión Fantasías TV en el programa Sueños y Fantasías con Farín. No se lo pierdan, va a estar increíble. Gracias y ahí nos vemos próximo viernes. ¡No se lo pierdan! Gracias por ver el video.